Hace unas semanas, Marc Anthony levantó rumores de romance con Natalia Ferreira, Miss Paraguay 2021, con quien estuvo paseando en las calles de la Ciudad de México, a donde viajó para ofrecer un par de conciertos. Hace unas horas y a través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante de Salsa confirmó que mantiene una relación con la joven modelo. Que Dios le multiplique todo lo que ustedes nos desean, escribió el exesposo de JLo al pie de una fotografía donde aparece junto a su nueva novia, quien le respondió con la frase así siempre. La confirmación se da entre rumores de un supuesto regreso de Dayanara Torres, quien fue la primera esposa del cantante con su ex novio, Lois Desposito, copresidente de Marvel Studios, quien terminó con ella cuando le detectaron cáncer de piel. Lo que sí es un hecho es que Marc Anthony decidió darse una nueva oportunidad en el amor con Natalia Ferreira, quien también ya lo presume en sus redes sociales.